Ante la presencia de destacadas personalidades del mundo académico, fue presentada la nueva Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y a su decana la destacada socióloga Margarita María Razuris, quien además es vicepresidenta de Comunidad Mujer y directora de ProHumana. El nombramiento responde a su vasta trayectoria, su calidad humana y al aporte que quiere hacer la universidad. Margarita María es, además de una persona maravillosa como ser humano, es una gran profesional y estoy segura que va a tener mucho que aportar. Esperamos en muy corto tiempo posicionarnos como fuente de opinión en los temas que tienen que ver con el desarrollo social del país. Nosotros tenemos que aportar algo, somos una universidad demasiado grande para estar ausente de esos temas. No me cabe duda que esta facultad va a pasar a ser una facultad muy habitante dentro de la sociedad chilena. No me cabe duda. Para Margarita María Razuris el desafío es importante y muy alentador por todo lo que ella pretende entregar a los jóvenes estudiantes. Para mí es muy bonito, después de una carrera en que yo he trabajado durante mucho tiempo, llegar a un lugar donde no solo puedo impulsar la investigación a acción, sino que puedo aportar a los alumnos una posibilidad de trabajo muy concreto que es en la acción, en la intervención, vinculando su formación con la ciencia aplicada. En la oportunidad también se dio a conocer el énfasis de la nueva carrera de Sociología que se sumará a partir de marzo del 2010 a Trabajo Social y Psicología, carreras que actualmente imparte la facultad. La idea primero es lograr hacer un trabajo un poco distinto con los alumnos, vale decir, desarrollar un perfil de alumno preparado para hacer investigación primero, desde el principio y saber usar y aplicar las herramientas teóricas, tanto teóricas como metodológicas, que les vayamos enseñando, tanto cuantitativas como cualitativas. La ceremonia finalizó con un homenaje a los sociólogos Raúl Urzúa, Padre Fernando Montes, Pedro Güell y Manuel Antonio Garretón, quienes fueron los mentores y principales artífices de la formación profesional de la nueva decana.